Agradecer a los medios que estéis aquí en este acto. Es una jornada importante de sostenibilidad en el ámbito empresarial. Es una jornada que veníamos celebrando antes de la pandemia y que se interrumpió con la pandemia y que reanudamos con esta sesión. ¿Qué pretendemos con esta jornada? Esta jornada está enmarcada en la segunda estrategia de educación ambiental de Castilla y León y con la misma queremos poner en manifiesto y reconocer a aquellas empresas que tienen un especial compromiso ambiental en su instalación, en su producto, en su proceso de producción, en sus materias primas. En definitiva, son empresas que se caracterizan por ese compromiso, por esa responsabilidad de incrementar el coste y la dificultad de gestión para tener ese compromiso medioambiental, pero que se dan cuenta, y cada vez más, y eso es lo que pretendemos, que eso es un factor hoy día de competitividad y, por tanto, de abrir mercados. Lo que hacemos aquí es poner el manifiesto que importantes empresas, 119 empresas de nuestra comunidad en estos tres años, han obtenido tres tipos de marchamos. Uno es la etiqueta ecológica europea, que es un sello de calidad muy relevante a nivel europeo y con validez a nivel europeo. El segundo es la etiqueta Emas, o la calidad del sello de calidad Emas, que es un sello de calidad de un sistema, está incorporada la empresa a un sistema de gestión y de auditoría medioambiental. Estos dos son de carácter voluntario, es decir, hay empresas que lo hacen y empresas que no. Y luego, también, a otras empresas que han obtenido la autorización ambiental. La autorización ambiental es obligatoria para determinadas actividades y supone un esfuerzo importante porque la Junta de Castellón y la normativa aplicable es muy exigente para que empresas de determinados sectores que puedan tener más relación con la invasividad ambiental cumplan con las estrictas medidas de control de aquello que pueda ser negativo al medioambiente. Y, por tanto, es un esfuerzo muy relevante para las empresas de gestión y económico y, en consecuencia, cuando se le da esa autorización, nosotros queremos ponerlo de manifiesto. Y eso es lo que hacemos aquí, en este acto. Poner de manifiesto, reconocer, agradecer ese compromiso ambiental y, sobre todo, tener en cuenta que las empresas que están en este tipo de autorizaciones, en este tipo de sellos, son empresas que generan una actividad económica de 13.000 millones de euros en la comunidad. Por lo tanto, son de las empresas más importantes del tejido económico de Castellón y son empresas que generan mucho empleo, generan mucha actividad económica, colaboran mucho en el PIB autonómico y, además, colaboran a ser responsables medioambientalmente y eso es lo que tenemos que destacar en este acto.